La segunda consideración a la que quisiera referirme es hoy tenemos oportunidades que no teníamos antes. Este encuentro marca, usualmente, las cosas están cambiando en México. Cuando inicié mi esfuerzo personal, mis hijos, era impensable una reunión como esta. Era impensable una participación comunitaria, pero lo más impensable era hablar de las enfermedades como ofrecerse. Hoy tenemos una oportunidad maravillosa de extender esfuerzos a favor de quien más lo necesita. Aquí nadie puede hacer como que hace, pero no hace nada. Todos tenemos que poner el mejor empeño para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, tengan oportunidades de empezar. Hace algunos años, una persona encantadora me dijo acerca de un comentario que yo hice. El comentario que hice fue, tengo esperanza de que mis hijos, con trabajo, me interrumpió y me dijo, David, la esperanza era un buque español que se hundió en 1414. Tú tienes que tener certeza, no esperanza. Yo os convido a que tengamos certeza, a que tengamos empeño y a que hagamos juntos algo que es muy sencillo. Luchar por quienes más queremos y hacer de ese esfuerzo el más denomado ejercicio que nos lleve puntualmente en paz hasta el último día de nuestra vida. Muchas gracias.